Muchísimas gracias, presidente. Doy el uso de la palabra al señor don Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca. Muy buenos días y muchas gracias, querido presidente de MAFRE, Antonio Huertas. Estamos encantados de que estéis aquí con nosotros, querida vicerectora. Muchas gracias por tu hospitalidad. Muchas gracias por invitarme a participar en la clausura de esta XXVI edición de las Jornadas Internacionales MAFRE Global RICS. Enhorabuena en primer lugar a la empresa galardonada. Ayer tuve ocasión de compartir en el Ayuntamiento un rato muy agradable con el Consejo Asesor Internacional y con el Consejo de Administración. Fue muy amable, por su parte, celebrar la jornada de trabajo en nuestro salón de recepciones y para nosotros un honor acogerles. Me advertía don Francisco Marco de que este encuentro reunió en Salamanca a 400 agentes de riesgo y especialistas de más de una veintena de países. Son cifras reveladoras del músculo de la compañía que presides, querido Antonio. Supongo que todos ustedes son conscientes del liderazgo, de su compañía y de su fortaleza, porque a veces cuando uno está tan concentrado en su trabajo pierde un poco la perspectiva de lo que representa realmente la organización a la que perteneces. Me pasa a mí con nuestro Ayuntamiento, saben que hemos estado inmersos en un proceso electoral municipal, también en otros. Manejas balances, preparas programas y caes entonces mejor en que estás dirigiendo una administración con 2.500 empleados entre funcionarios y trabajadores de empresas concesionarias. Prestas un amplísimo abanico de servicios públicos, trabajas en ámbitos competenciales como el empleo o la atracción del talento. Lo ponía de relieve la vicerrectora que hace pocos años eran prácticamente ajenos a la competencia municipal y estamos desarrollando programas punteros en España. A veces es bueno parar un momento y repasar lo conseguido. Concédanme solo medio minuto. Hablamos de un grupo global de seguros presente en 45 países de los cinco continentes, que cuenta con un beneficio neto en torno a los 700 millones de euros, unos ingresos aproximadamente de 28.000 millones de euros, que presta soluciones a medida ante los riesgos más complejos, la energía, la industria, las telecomunicaciones, la construcción, grandes infraestructuras, aviación, sector marítimo o el sector servicios, que es líder en el mercado español, la mayor aseguradora multinacional en Hispanoamérica y que está entre las 10 principales compañías de seguro europeas por volumen de primas, que tiene un importante porcentaje de puestos de trabajo destinados a personas con discapacidad, el aspecto social para mí es muy relevante, y que un elevadísimo porcentaje de puestos directivos está ocupado por mujeres. Y esto lo digo yo, que tengo a una primera y segunda teniente de alcaldes y que estoy rodeado de mujeres. Mi directora de gabinete es mujer, mi directora de comunicación es mujer, mi jefa de protocolo es mujer, la jefa de secretaría es mujer, en fin. Creo que esto es muy importante, esta labor a favor de la igualdad y de la inclusión a la que me he referido. Bueno, todo esto, aparte de revelar que están ustedes muy ocupados, significa que pueden sentirse muy orgullosos de su trabajo. Yo también lo estoy. Como español me siento muy orgulloso de que mis compatriotas sean unos profesionales tan competentes, que lideren, como decía, aspectos tan claves como la igualdad y la inclusión, y que hayan puesto una pica no solo en Flandes, sino en tantos otros lugares. Muchas felicidades a todos ustedes por este trabajo que están realizando. Nos sentimos muy honrados, en verdad, de que hayan elegido Salamanca como sede de este encuentro. Salamanca, no voy a sorprender a Antonio, ya lo ha dejado entrever, es una ciudad patrimonio de la humanidad, es una capital cultural europea y es ciudad del talento. Son títulos que nos adornan y que nos obligan a sumar atractivos para que esta ciudad tan histórica sea una ciudad muy viva, que día a día bata los récords de empleo, los récords de visitantes, y que también trabaja para ocupar una posición de liderazgo en la innovación y la investigación científicas, vinculada efectivamente al conocimiento de nuestras universidades y nuestros centros de investigación. Son 800 años de saberes que nos impulsan hacia este gran futuro que tenemos por delante. También ustedes contribuyen a este impulso, colaboran a través de su fundación, a que disfrutemos de forma permanente de la maravillosa obra de uno de los grandes creadores de nuestro tiempo, de Venancio Blanco, como también han venido colaborando ustedes en la celebración del octavo centenario de la universidad. Y ayer dábamos cuenta de la adjudicación de un premio precisamente por el Consejo Social de la Universidad de Salamanca en reconocimiento a esta colaboración. Y decía Antonio que trabajan también con el Ayuntamiento de Salamanca en el aseguramiento frente a algunos riesgos. Colaboración, toda colaboración fructífera, por supuesto, que es susceptible de ser ampliada. Por tanto, les deseo, señoras y señores, que hayan tenido una feliz estancia en nuestra ciudad y que tengan un feliz viaje de regreso a sus hogares. Y quisiera pedirles que cuenten su experiencia en Salamanca a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos y se conviertan en nuestros mejores embajadores. Aquí no hace siempre tanto frío. Normalmente en esta época del año tenemos mejor temperatura. Por tanto, nos gustaría tenerles muy pronto de vuelta en nuestra ciudad y por todas sus atenciones, muchísimas gracias. Con el permiso de don Antonio. Con el permiso de don Antonio, les decía, declaro clausuradas estas vigésimo-sextas jornadas internacionales de MAFRE Global Fix. Gracias. 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 Gracias.